Miércoles primero de noviembre, Solemnidad de todos los santos, Evangelio según San Mateo capítulo 4 versículo 25 al capítulo 5 versículo 12. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alegrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO En esta hermosa fiesta de todos los santos, Jesús en su evangelio nos explica con sencillez qué es ser santo. Lo hizo al mostrarnos el camino de las bienaventuranzas. El papá Francisco nos decía que las bienaventuranzas son como el carnet de identidad del cristiano. ¿Cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano? La respuesta es sencilla. Es necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón de las bienaventuranzas. En ellas, se dibuja el rostro de Jesús nuestro Maestro, que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. Ser feliz o bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo. Feliz es la persona que es fiel a Dios y vive su palabra. Alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Es ser santos por el amor. Caminamos hoy con nuestra fe a contracorriente respecto a lo que nos ofrece la sociedad. El Espíritu Santo nos impulsa y nos fortalece para hacerle frente a la adversidad, al egoísmo, a la comodidad, al orgullo. En este Día de Todos los Santos, dejemos que las bienaventuranzas nos desafíen y nos interpelen a un cambio de vida para que la santidad no se quede solo en palabras. El Señor quiere que caminemos por este camino de las bienaventuranzas. Quiere que las tengamos presentes en nuestra mente y en nuestros corazones para que así se realice el milagro de la conversión en nosotros y en nuestra iglesia. Debemos orar y testimoniar la fe para que lleguemos a ser la iglesia de los bienaventurados. Hagamos el propósito de aprendernos las bienaventuranzas como la nueva ley de Jesús el Señor, dispuestos a confrontarlas con nuestra vida de cada día. Gracias Señor por tu palabra.